Música Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre Cartas y avisos a la arquidiócesis de Dakar 1947-1962 El matrimonio Pronto se cumplirán 20 años desde que el Papa Pío XI escribió en su memorable encíclica sobre el matrimonio Casticonubi del 31 de diciembre de 1930 Estas palabras No es ya de un modo solapado ni en la oscuridad Sino que también en público Depuesto todo sentimiento de pudor Lo mismo de viva voz que por escrito Ya en la escena con representaciones de todo género Ya por medio de novelas De cuentos amatorios y comedias Del cine De programas de radio En fin De todos los inventos de la ciencia moderna Se conculca y se pone en ridículo La santidad del matrimonio Mientras ensalzan los divorcios Los adulterios Y los vicios más torpes O al menos Se los reviste de tales colores Que aparecen libres de toda culpa e infamia Esas doctrinas Nos, pues A quien el padre de familia puso por guardián de su campo A quien urge el oficio sacrosanto de procurar Que la buena semilla no sea sofocada por hierbas venenosas Juzgamos como dirigidas a nos Por el Espíritu Santo Aquellas gravísimas palabras Con las cuales el apóstol San Pablo Exhortaba a su amado Timoteo Tu, en cambio Vigila Cumple tu ministerio Predica Insta oportuna e inoportunamente Argulle Suplica Increpa con toda paciencia y doctrina Segunda epístola Timoteo 4.5 Queridos hermanos Hoy creemos un deber Hacer nuestras estas palabras Cada día tenemos que deplorar el espectáculo De hogares desunidos Y de parejas separadas Y estas separaciones Se vuelven más definitivas Mediante otras uniones adúlteras Tenemos que reconocer la ilegitimidad de uniones Que se creían legítimas ¿Cuántos dramas de conciencia? ¿Y cuántos dolores morales ocultos? Lo más grave es comprobar La increíble ignorancia Respecto a las obligaciones del matrimonio Como si esta unión no dependiese Sino de la voluntad humana Y que los derechos y deberes Que derivan de ella No existiesen Sino en la medida En que los cónyuges lo deseen O si conocen las leyes que rigen el matrimonio No entienden su rigor Y ante los numerosos ejemplos De los que las transgreden No entienden que la iglesia No acepta esa libertad Por estar más conforme Con el espíritu moderno ¿Cuántas veces Con motivo del cuestionario Que detalla las obligaciones del matrimonio Se escuchan reflexiones Que atestiguan Un increíble desconocimiento De todo lo grave y sagrado Que contiene este contrato No es raro encontrar Aún entre los que Gracias a Dios Todavía tienen una idea clara De la importancia y santidad del matrimonio Una indulgencia O mejor dicho Una tolerancia benévola Respecto a la separación Y la unión libre Que no dejan de producir Un verdadero escándalo Sobre todo Para la juventud Con la asistencia al cine Y a espectáculos Que proponen Todo lo que es contrario A las buenas costumbres Y la santidad del matrimonio La gente al fin Se acostumbra A lo que debería considerarse Objeto de reprobación Aún en algunos hogares católicos Las conversaciones sobre estos temas Son frecuentes Y no manifiestan Ninguna desaprobación Con gran detrimento Para los jóvenes Que las oyen Ya no se teme Introducir en el hogar Revistas o novelas En que se ridiculiza El matrimonio estable E indefectible Así aprobando La unión egoísta Y pasajera Basta ver Con qué avidez La gente compra El Reader's Digest En que siempre Se presenta El matrimonio Bajo sus aspectos Más materialistas El hecho De que los ámbitos católicos Se acostumbren A las falsas ideas Difundidas Por los no católicos Es algo gravemente Perjudicial Para la santidad Del matrimonio ¿Cuántos hogares Serían más dignos Más unidos Y más pacíficos Si el esposo Buscase un pasatiempo sano En vez de darse A la bebida Y si la mujer Fuese más modesta En lugar de entregarse A las vanidades Frente a estos hechos Queridos hermanos Hemos pensado Que es urgente Recordaros brevemente Los principios eternos Que rigen el matrimonio Señalando en particular Su origen Y sus propiedades Más esenciales 1 El matrimonio ¿Es de origen humano O divino? El matrimonio Dijo nuestro santo padre El papa pio 11 No fue instituido Ni restaurado Por obra de hombres Sino por obra divina No fue protegido Confirmado Ni elevado Con leyes humanas Sino con leyes Del mismo Dios Por lo tanto Sus leyes No pueden estar Sujetas al arbitrio De ningún hombre Ni siquiera Al acuerdo contrario De los mismos Cójuges Más Aunque el matrimonio Sea de institución divina Por su misma naturaleza Con todo La voluntad humana Tiene también en él Su parte Y por cierto Nobilísima Porque todo matrimonio En cuanto que es Unión conyugal Entre un determinado Hombre Y una determinada Mujer No se realiza Sin el libre Consentimiento De ambos esposos Es cierto Que esta libertad No da más Atribuciones A los cónyuges Que las de Determinarse O no A contraer matrimonio Y a contraerlo Precisamente Con tal O cual persona Pero La naturaleza Del matrimonio Está totalmente Fuera de los límites De la libertad Del hombre De tal suerte Que si alguien Ha contraído Ya matrimonio Se haya sujeto A sus leyes Y propiedades Esenciales Por lo tanto La unión santa Del matrimonio Verdadero Ha sido constituida En su conjunto Por la voluntad Divina Y la voluntad Humana La propia Institución Del matrimonio Sus fines Leyes Y vínculos Vienen De Dios Los hombres Son autores De los matrimonios Particulares A los que están Vinculados Los deberes Y bienes Establecidos Por Dios Este es El verdadero Origen Del matrimonio Tal como Dios Lo ha establecido Desde toda La eternidad Todo lo que Los hombres Puedan decir O escribir Sobre este tema No cambiará Nada de estas Verdades Enseñadas Por la iglesia Segundo ¿Cuáles son Las propiedades Del matrimonio? El sentido Común Que es la expresión De la verdadera Sabiduría Y las sagradas Escrituras Con la tradición Nos enseñan Que son dos La unidad Y la Indisolubilidad Estas dos Propiedades Que descartan Por una parte La presencia De una tercera Persona En el matrimonio Y Por otra parte La posibilidad De romper El vínculo Establecido Por el contrato Incluido Entre los dos Cójuges Radican Profundamente En la naturaleza Humana Creada Por Dios La propia Naturaleza Del contrato Matrimonial Constituir La sociedad Familiar Por la presencia De los hijos Exige De manera Absoluta La unidad Y la estabilidad Perfecta Del matrimonio La fidelidad Conyugal Y la procreación De los hijos Dice santo Tomás Están implicados Por el mismo Consentimiento Conyugal Y por consiguiente Si en el Consentimiento Que constituye El matrimonio Se formulase Una condición Que les fuese Contraria No habría Verdadero Matrimonio La unión Conyugal Une todo En un acuerdo Íntimo A las almas Más estrechamente Que a los cuerpos El matrimonio Contraído Por dos almas Que se entregan Una a otra Teniendo Como perspectiva La eventualidad De una separación Es un mentiz Insolente Dado a las Más nobles Aspiraciones Que el corazón Humano Entrega En este Acto Solemne Es la Contradicción Introducida En lo más Íntimo De dos Corazones Que se unen Decir Contradicción No basta Los supuestos Derechos Del corazón De no quedar Encadenado Irrevocablemente No son Y no pueden Llamarse Sino Cobardes Necesidades Del egoísmo Admitir La posibilidad De romper El vínculo Del contrato Matrimonial No solo Es algo Contrario A la naturaleza De la sociedad Conyugal Y a la naturaleza Humana Sino también Y sobre todo Al fin Propio Del matrimonio Y de la sociedad Humana ¿Qué va a suceder Entonces Con los hijos Esos seres Divididos Más tristes Que los huérfanos Que sacan Del afecto A su madre El odio A su padre Y que aprenden De su padre A maldecir A su madre ¿Cómo imaginar Un contrato De matrimonio Que admita La perspectiva De tal Disgregación De la familia Y que haga Pesar Sobre los hijos La amenaza De una existencia Herida Para siempre En sus más Profundos Afectos La unión Querida Y consentida De dos seres Humanos Dotados De inteligencia Y de voluntad Para un fin Como el matrimonio Que consiste En un don Mutuo Con el deseo De constituir Una familia No puede ser Provisional Esclarecido Sobre la gravedad Del contrato Matrimonial A través De las luces De la razón ¿Cómo extrañarse Que nuestro señor Haya hecho De ese mismo Consentimiento Un signo Sagrado Fuente abundante De gracias Y verdadero Sacramento Cuyos ministros Son los propios Esposos Por su gracia Y virtud Todopoderosa Nuestro señor Jesucristo Otorga Ese acto Solemne La nobleza Y la elevación Que tuvo Al principio Cuando dio Al matrimonio Su verdadera Perfección Y le confió Una gracia Particular Renovó El fundamento De la sociedad De corrupta Y disuelta Como estaba La elevó Y la purificó Lo que Dios Ha unido Proclama Nuestro señor Que no lo Separe El hombre Todo Hombre Que repudia Su mujer Y se casa Con otra Comete adulterio Y el que se casa Con una repudiada Comete adulterio Marcos 10 9 11 Estas palabras No permiten Ninguna duda Sobre la Estabilidad Necesaria Del matrimonio La santa iglesia Siempre ha sido fiel A estas afirmaciones De nuestro señor Y su fe Nunca ha cambiado Ni aun en caso De los sismas Más graves El concilio De Trento Afirma Si alguno Dijese que Por causa De herejía O por Cohabitación Molesta O por Culpable Ausencia Del cónyuge El vínculo Del matrimonio Puede disolverse Sea Anatema Y añade Si alguno Dijese que La iglesia Se hierra Cuando enseñó Y enseña Que Conforme a la Doctrina Evangélica Y apostólica No se puede Desatar El vínculo Del matrimonio Por razón Del adulterio De uno De los Cónyuges Y que Ninguno De los dos Ni siquiera El inocente Que no dio Causa Para el Adulterio Puede Contraer Nuevo Matrimonio Mientras Viva el otro Cónyuge Y que Adultera Lo mismo El que Después De repudiar A la Adúltera Se Casa Con Otra Como La que Después De repudiar Al Adúltero Se Casa Con Otro Sea Anatema Como Debemos Agradecer A la Iglesia Por Mantener Gracias A su Doctrina Una Muralla Infranqueable Contra Los Asaltos De Los Que Quieren Disolver La Familia Y La Sociedad Ella La Única Guardiana De La Verdad Ha Conservado En Los Hogares Una Base Inquebrantable Esta Es Una Prueba Evidente De La Santidad Y Perennidad De La Iglesia A Todas Estas Enseñanzas De La Razón De Las Sagradas Escrituras Y De La Tradición Podríamos Agregar Las Pruebas De La Experiencia Desde Que La Ley Impía Votada En Francia En 1884 Ofreció La Ilusión De Una Legalidad A Las Separaciones Se Han Multiplicado A Un Ritmo Que Crece Cada Día Y Con Ellas Todas Las Consecuencias De La Inmoralidad Pruebas Los Tribunales Ciertísimo Además De Deplorar Los Efectos Demasiado Conocidos Del Olvido De La Santidad Del Matrimonio Consideremos Ahora Lo Que Debemos Hacer Para Devolverle Toda Su Dignidad Primero Tenemos Que Meditar En Los Designios De Dios Sobre El Matrimonio Creador Y Gobernador Del Universo Dios No Ha Hecho Cosa Alguna Sin Motivo Y A Toda Criatura Le Ha Dado Leyes Inscritas En La Misma Naturaleza Con Que La Dotó Para Que Se Obtenga La Restauración Universal Y Permanente Del Matrimonio Dijo El Papa Pio XI Es De La Mayor Importancia Que Se Instruya Bien A Los Fieles Sobre El Mismo Y Esto De Palabra Y Por Escrito No Rara Vez Y Por Encima Sino A Menudo Y Con Solidez Con Razones Profundas Y Claras Que Sepan Y Mediten Con Frecuencia Cuán Grande Sabiduría Santidad Y Bondad Mostró Dios Hacia Los Hombres Tanto Al Instituir El Matrimonio Como Al Protegerlo Con Leyes Sagradas Y Mucho Más Al Elevarlo A La Admirable Dignidad De Sacramento De Que Serviría Ese Conocimiento Del Matrimonio Si Los Padres Cristianos No Preservasen A Sus Hijos De Todo Lo Que Puede Destruir En Ellos Una Idea Elevada Y Santa De La Unión De Su Padre Y De Su Madre Cuántos Errores Circulan Aún En Los Ámbitos Cristianos Sobre Este Punto Se Encomian Nuevos Métodos En El Sentido De Que Se Juzga Ser Algo Bueno Familiarizar Al Niño Con La Idea Del Vicio Para Preservarlo De Él Con Mayor Seguridad Sin Embargo Estaría Bien Inocular Vacunas Para Adultos En Organismos Jóvenes Esto Provoca En Esas Almas Tan Impresionables Un Grave Escándalo Muchas Veces Irreparable En Cuanto A La Preparación Próxima Al Matrimonio Dijo Una Vez Más Pio Once Pertenece De Una Manera Especial La Elección Del Consorte Porque De Aquí Depende En Gran Parte La Felicidad Del Futuro Matrimonio Para Que No Padezcan Las Consecuencias De Una Imprudente Elección Deliberen Seriamente Los Que Desean Casarse Antes De Elegir La Persona Con La Que Han De Convivir Para Siempre No No De Pedir Para Dicha Elección El Prudente Y Tan Estimable Consejo De Sus Padres Sin Embargo Todas Las Preparaciones Y Toda La Ciencia Del Matrimonio Y Del Matrimonio Cristiano No Tendrán Eficacia Para Mantener Las Uniones En Su Santidad Y Fidelidad Si Los Esposos No Se Alimentan Del Pan De Los Castos Y De Los Fuertes La Eucaristía Establece El Equilibrio En La Sensibilidad Templando El Fuego Devorador De Los Deseos Disminuyendo Lo Absoluto De Su Tiranía Y Aumentando El Imperio De La Razón Como Dice San Pablo Para Que La Vida De Jesús Se Manifieste En Nuestro Cuerpo Segunda Epístola Los Corintios 4 10 En La Unión Con Nuestro Señor Jesucristo Y En La Atmosfera De La Sagrada Familia Es Donde Los Esposos Encontrarán El Secreto De Una Unión Estable Y Feliz Se Soportarán Y Ayudarán Mutuamente Cada Día Y Ofrecerán A Sus Hijos Y A La Sociedad El Ejemplo De Una Vida En La Que El Cuerpo Se Somete A La Razón La En La Que El Cuerpo Se Somete A La Razón La Razón Al Alma Y El Alma A Dios Cumpliendo En Ello Con La Gracia De Jesucristo Los Planes De Dios Sobre La Humanidad Procuren Repetir Esta Frase De San Pablo Que El Señor Me Revista Del Hombre Nuevo Creado Según Dios En La Justicia Y Santidad De La Verdad Esperando El Día En Que Su Unión Que Habrá Crecido Con Los Años Encuentre En Él Su Pleno Desarrollo Por La Eternidad Dakar 11 De Febrero De 1950